hola cómo están estamos acá en directamente en vivo desde el rincón y aquí en el fin del mundo lo que hacemos en vivo de ahí está lleguito desde los ángeles california y hoy día vamos a hablar de una película una aventura familiar llamada jungle cross crucero no cruz como don cruz don cruz por y john como john wayne johnson john wayne johnson y emily bland así es está listo estamos listo ya perfecto cuál es tu primera impresión de de jungle cruz de jungle town cruz recordar sin spoiler y después vienen con spoiler y mira es hay que tomarla del punto de vista de que una película de disney ya y es netamente familiar ya no es de no es como un tema de arqueología un tema sagrado no no hay nada así como como algo serio todo en tono alegre con un toque de acción simpático a mí mira me gustó porque me gustó porque la roca me gusta y también me gusta me gusta él me gusta su actitud con las películas me gusta mucho james bland o blunt como se dice como se dice bland bland ella es pero fantástica ella es yo creo que es la mejor actriz de de a ver cómo te lo podría decir es la mejor actriz de todos los tiempos de su generación sí de su generación yo creo que ha sido la más la esa es increíble yo le creo todo a ella todo 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 la película tiene muchos detalles muchos problemas muchos problemas de guión y todo eso pero tiene algo que no tiene no tiene nombre es como una broma es una broma la que voy a decir de mi estilo de broma no tiene el clavo de un lugar de silencio ok entonces la trama fluye solita ok claro un submarino en el amazona no te la creo o como ya bueno eso es spoiler ya pero bueno quiero que ahora quiero saber tu opinión mira esta película primero que nada viene de de una de una atracción de Disneylandia Disney World entonces esta fue una de las películas que fue atrasada un año y claramente es una película familiar a mí personalmente me hubiera gustado más si hubiera tenido un poquito más de Indiana Jones un poquito más de National Treasure que fue una película que que tenía más o menos este tema con Nicolas Cage te acuerdas de que hubo una muy buena película sí es totalmente una película de niños pero así y no me gustó tanto como a ti no si entendible porque yo también yo yo de verdad esperé una trama un poquito más compleja pero al final me empecé a dar cuenta que esta es una película para la familia papá mamá niños y listo no es como por ejemplo Indiana Jones y la última cruzada que para mí es la obra cumbre de como estos personajes que buscan tesoros mira de hecho el hermano de la de la Emily en la película no sé si tú te diste cuenta pero él se parece mucho a Brendan Fraser entonces de repente era como tiene es como como la misma onda de la momia tiene tiene cositas de acá por allá por acá pero al final es una película de para la familia y sobre todo para los niños para los que ven el canal de Disney sí yo creo que entremos en spoilers y les dejo con esto si yo hubiera tenido seis años me hubiera encantado esta película sí 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 pero no tengo seis años así que ahora vamos a entrar en spoilers spoilers y spoiler allá spoiler ok esta película tiene algo que me molestó mucho que es la música oh me molestó tanto 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 la música la música es yo creo que la hizo una persona esta película estuvo a cargo de la música una persona que es o tiene un espíritu antiguo o ellos son de antiguo de edad porque como que le copiaron a cualquier película de disney los 50 60 y agarró ese mismo soundtrack y pura gente con violín y cada vez que había una escena de un poquito así era tan fuerte que te distraía como era no sé si yo ya como que de hecho no sé si eso todavía lo hacen en películas y eso indica lo bueno y lo importante que es el rol de la música en una película cuando la película cuando la música es muy buena te llama tanto la atención que tú quieres comprar el soundtrack y es guau es buenísimo quiero comprar esto todo esto cuando es buena y hace su pega no te distrae cuando es mala es como ahora que te saca de la película entonces ya cállate te lo prometo que me molestó la música y me sacaba de la película cada vez que venía cualquier tipo de acción o aún cositas tontas cuando están sentados es lo típico de disney de caricatura cuando es del del el 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 como se llama el la dama y el vagabundo cuando el que te habla con que es como para animales que no te pueden hablar entonces te ponen como música como para para decirte oh está contento está triste esto me molestó demasiado de la película y quizás si hubiera sido un poquito más a un nivel más bajo no hubiera quizás lo hubiera disfrutado tanto como tú no si yo mira yo no que la disfrute así como extraordinariamente no pero cuando me di cuenta que era una aventura infantil para la familia no me la tomé en serio entonces cuando tú dices que sonaba la música y te supone que te tiene que darte todo el ánimo también me di cuenta de ese detalle como como a la antigua pero pero sabes sabes que al final ya sabes sabes que ya la vi ya no 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 la puedo tomar en serio un submarino dentro de la amazona el este personaje el alemán sabía donde estaban los estos personajes estaban embrujados sabía todo entonces pero 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 como entonces de que trata la entonces la historia y y bueno 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 oye mencionaste ese personaje es el que es muy buen trabajo que hizo el rock si te gusta la roca y sus chistes tontos esta es la perfecta película para eso emily blunt y el trabajo también me gustó mucho el tipo este del que tú hablas el que hizo el papel del general creo que él ha tomado un cupo muy importante que se había perdido con con philis cómo se llama el actor así sí 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 claro que sí se llama philip seymour hoffman philip seymour hoffman claro que descanse yo creo que este actor va va para eso para hacer todos los los que si a él lo hace muy bien si él se llama y jce y jce y flemón ya muy bien estuvo en mi vida la estuvo también ha estado en varias películas muy buen trabajo muy bien trabajo caro sino eso básicamente lo que tengo que decir por llamar ahí con su ay dios mío hay santos de la santos y Oye, pero fíjate que Cuando en la película Cuentan la historia De los conquistadores españoles Y sale la roca con barrio, pelo largo Toda esa secuencia Recién ahí Como que me agarró la película Oh, esta parte está buena Como contando La historia de por qué ellos fueron embrujados Y todo eso Me encantó toda esa sección antigua Creo que le da Bueno, le da el sentido a la película Y me gustó Ojalá hubiera sido un poquito más larga Esa secuencia antigua O algo así, lo más rescatable de la película Bien, bien Sí ¿Qué más? ¿Pongámosle la nota? Pongámosle la nota, tú primero o yo Yo no voy a poner Yo voy a partir Mira, yo voy a ser buena persona Voy a ser familiar Es una película familiar Y si la puedo ver con Con mi hijo Con mi hija Yo creo que le va a gustar Porque entretenida y agradable Yo le voy a poner un 6 Pero le estoy poniendo un 6 Porque es una película familiar No voy a examinar la trama Un 6 Relajado Relajado Mira Chicos, ahora ustedes se dan cuenta La gran diferencia Entre nosotros Y por qué esta dinámica Es tan entretenida A mí no me gustó Y yo le doy un 6 ¿Cómo es posible que él Que le gustó tanto Le da un 6 Y a mí no me gustó Le doy un 6 Quizás yo tengo más como No sé Paciencia para las películas Yo le doy un 6 Yo creo que dentro de esto Había muchos ingredientes Para que fuera una buena película Pero la música Me distrajo demasiado Y Y como te digo No sé No Le faltó Ya Mira Se dice que va Si le va bien Posiblemente hayan continuaciones Ya A mí no me molestaría Ver estos personajes De nuevo Los personajes Serán un buen trabajo Por eso le doy un 6 Pero es curioso Que a mí no me gustó Y le doy un 6 Y a ti que te gustó tanto Le das un 6 Sí Porque Es una trama infantil Si hubiera sido una cosa como Ya Como vemos las películas De manera seria Y si hubiera sido así Yo le hubiera puesto Peor nota Pero como es familiar Relajado Ya Porque igual Te digo En buena onda Hay muchas películas familiares Que son buenas No necesariamente Que tenga un tema infantil Signifique que va a ser malo Pero en fin Chicos Está bien Está bien dirigida Los planos están correctos No tiene el famoso clavo Que provoca Un sinnúmero de detalles Cosas mea raras No 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 tiene ningún Ningún tigre Que 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 No tiene ningún tigre Que vive Que Con 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 Ellos Dentro del bote Y no causa ningún problema Y juega con ellos No hay nada raro Ya Estamos listos Estamos listos Yo le doy un 6 Pero no me gustó Él le da un 6 Pero si le gustó Que nota le dan a ustedes Háganos saber aquí en el rincón TV Movie Mas Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina